¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañan en esta ocasión, en esta mañana fabulosa, maravillosa, ya casi se acaba el año, pero pues todavía tenemos muchas cosas que vivir y hay que vivirlas con salud, por eso por favor no bajemos la guardia y todavía quédense en casa y todavía usen cubrebocas, no hemos avanzado así que es importante que lo hagamos. Y quiero decirles que vamos a platicar y vamos a recordar un momento histórico muy importante en nuestro país que es el inicio de la revolución y por ese motivo estaremos revisando la participación de las mujeres durante esta revolución, mujeres que la verdad es que aportaron, que trabajaron, que hicieron y que en muchos casos como que nos olvidamos o las dejamos en segundo plano, así que por eso me atrevo a decirles como siempre que están en el lugar correcto. Es porque soy mujer, yo soy Ana Yancy Moreno y esta es la editorial. Fíjense que vamos a hablar sobre, a ver, qué es lo que nos interesa a los seres humanos a medida que vamos creciendo, ir comprando y que vaya formando parte de nuestro patrimonio. Creo que lo primerito que compramos podría ser, mi querido Chucky, a lo mejor una bicicleta o a lo mejor un carro y después ya compramos la casa y bueno, vamos comprando y vamos haciéndonos de ciertos bienes. Pero el tema del coche, del primer coche, a veces pues puede ser todo un tema, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos alcanza, porque que el seguro, que bueno, muchas cosas. Pues resulta que una empresa china lanzó un coche que es el más barato, el más barato. Adivinen cuánto cuesta. ¿Cuánto? ¿En dólares? En dólares, sí. ¿5 mil dólares? No. Caliente, caliente. ¡Ay, mil doscientos ya me oyó! Exacto, mil doscientos dólares, que sería exactamente, ¿cuánto? Serían como unos veintitantos mil pesos, ¿no? ¿Cuánto? Veintiséis mil pesos. Fíjense, pues sí está muy barato. O sea, como para hacer tu primer coche, se me hace que está barato, que está bien y es eléctrico y no contamina y está simpático. O sea, a mí ese que teníamos ahí como que me combinaba el día de hoy, ¿no? O puedes tener varios y entonces pues ya te vistes del color del carro. Está padre porque me parece padre porque creo que sí, a veces como que el primer carro pues sí está todo viejito, está todo destartalado. El primer carro de mi hermano yo lo recuerdo con mucha risa y mucho cariño y mucho respeto, pero pues sí, la verdad es que me andaba el pobre carro. Entonces, pues uno así para empezar, está bien, ¿no? Me gusta, me gusta. Y entonces, por si lo quieren, se llama Shangli, no es que yo ande vendiendo, tiene auto, tiene radio AM FM, calefacción, o sea, está bastante bueno, pero no pueden andar a más de 40 kilómetros por hora. También por eso me gusta, porque entonces no se van a volver locos y ándale, las carreritas. Está bueno, ¿verdad? Pero por lo pronto vámonos con la línea sin violencia. No más violencia, 800-108-4053 y el número que tienen que marcar y pues sobre todo que también podemos compartir con mujeres que sabemos que están viviendo situaciones complicadas, difíciles. Entonces, no lo olviden, 800-108-4053. Y por lo pronto, vámonos a ver lo que hoy toca. Y ahí estamos viendo, recorriendo parte de estas imágenes fantásticas donde pues aparecen estas mujeres, las soldaderas, mujeres a las que yo creo que no se les ha dado la valía que ellas merecen, porque así como cocinaban, andaban acompañando a los revolucionarios, pues también tenían estrategia, pues también empezaban de repente el tema de la defensa y demás. Entonces, son mujeres, pues que... Pero como ya mencionaba, hay que, cuando empezó la revolución, ya llevaba también dividido por religiosas, ¿no? Entonces, era una costumbre ahí en la sociedad que las mujeres se dedicaban a eso. Cuando llega la revolución, pues simple y sencillamente se van incorporando conforme la lucha va avanzando en distintos... De cuidar, de curar, de cuidar como un tipo de enfermera. Y esto va cambiando hasta el momento en que, bueno, ya las vemos con las carrilleras, ya las vemos ahí dando también indicaciones y avisando si se vislumbraba el enemigo y demás. Oigan, cuántas imágenes y mujeres que además cuando nosotros vemos esas fotografías, pues no las vemos como apocadas ni opacadas. En realidad ellas están ahí a la par, están con los generales y demás porque, como lo decíamos, bueno, primero pudieron haber llegado como un tema de enfermeras y para ayudar, pero el papel que realizaron ya dentro de la lucha fue grande, ¿no? Sí, que tenían incluso un batallón solo de mujeres. Entonces, pues sí, muchas también llevan parte de convicción. Y además, bueno, que pues fungían como un poco de todo, o sea, así como enfermeras y como amantes y como esposas y como madres porque eran mujeres que de repente se encontraban en la adversidad de estar, pues, no sé, atravesando una sierra, caminos sinuosos y demás y ahí daban a luz. Y lo que nosotros tenemos, la imagen y lo que nos va pasando en la historia es que, pues, así nacía el bebé y rápidamente se recomponían y seguían el camino, ¿no? Eso, evidentemente, también imantaba mucho a la gente, ¿no? Para que mujeres que no tenían esa preparación. ¿Cómo era, cómo podríamos definir la vida de estas, un día, un día de estas mujeres? ¿Por qué es que tenían que trasladarse de un sitio a otro? ¿Qué es lo que sucedía en esa época? ¿Te parece? Regresemos rápidamente porque soy mujer. Algo que también se padecía mucho en esta época, pues, era temas de... También, pues, fue como la parte no tan bonita, ¿no? Que les tocó padecer a estas mujeres. Claro, el momento en el que, pues, tenían que andar cargando con los hijos y con... Mendy, que salen un 7 de febrero y ya estaban ahí. No, no, o sea, llegaban y asaltaban también el tren, o sea, eran horizontes. Sí, llega, al principio sí pedían viáticos y las enfermeras y las brigadas pedían viáticos, pedían pasajes, pero bueno, al final, la hora sí que se subía a quien pudiera, ¿no? Y van también, aunque la brigada fuera conformada por 10 enfermeras con... ¿Por qué es, por ejemplo, cuando se... Mujeres realmente muy, muy inteligentes y mujeres sin las que, pues, no tendría el mismo fin o no tendríamos en este momento este presente. Así que gracias a todas estas mujeres, a todos ustedes también, muchas gracias. Llegamos al final del programa y les dejamos un beso, un abrazo y un gran aplauso por tu señorita. Gracias.